Bueno, seguimos con la voz, ¿eh? ¿Me sale más? ¿Pobre ojos míos? Con mi guitarra aquí entre mis dedos Yo no soy lo que más quiero Cantar de esta canción Para tu corazón Que me hace tan feliz Y fuerte Con mi guitarra aquí entre mis dedos Yo no soy lo que más quiero Cantar de esta canción Para tu corazón Que me hace tan feliz Y fuerte Y aunque la historia siempre se desvite Y aunque yo sé que no lo necesites No me canso desvitar No importa de qué es volar Y sentirme tan libre Y sentirme tan libre en tu cuerpo Y aún me voy Y sin gol Y no quiero imaginarme ese día Solo enredada en tu querer Jamás disfrutarías Nada es mejor Mi amor Que al despertar Ver solo tu cara Reciுrete Y sentirme tan libre en tu corazón Lo sé Ya me da Yo no quiero Llego a levantar en tu amor el que me salva. Yo quiero compartir todo mi tiempo y no dejaré pasar ningún momento como aquel primer día entregándote mi vida y decidiendo ¿Qué sería para siempre? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Quiero imaginar ese día un buen bebado en tu piel avanzaría. Que nada es mejor me amar que al despertarme en un solo lugar. Lo que no lo sé es que más me ganaste el alma. Lo que no lo sé es que más me ganaste el alma. Lo que no lo sé es que más me ganaste el alma. Lo que no lo sé es que más me ganaste el alma. Lo que no lo sé es que más me ganaste el alma. Lo que no lo sé es que más me ganaste el alma. Gracias.